Primero barrer porque mi bebé me botó algo allí Y es como queda la cocina después de haber hecho el pescado Eso lo terminaré más tarde porque ¡Opa! Leandro quiere jugar Hola, bienvenido de nuevo al canal Si no me conocen, mi nombre es Bechabet Soy ama de casa y mamá de un bebé de un año y medio Aquí está conmigo, acompañándome El día de hoy voy a hacer mi rutina diaria Y vamos a ver qué limpieza extra sale por ahí para hacer Y bueno, espero que te quejes hasta el final Así es como está la cocina Esto todo quedó del desayuno Plata por lavar Y eso que tengo que recogerlo porque está limpio y seco Pero tengo que primero barrer porque mi bebé me botó algo allí Entonces voy a barrer eso primero Y ya después me pongo a recoger los platos Y a lavar estos ¡Gracias! 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 Esto que aquí ven Hoy la verdad no tengo muchas ganas de hacer cosas en la casa Porque el día está súper nublado y lluvioso y no provoca la verdad Pero sé que después de hacer todo lo que tengo que hacer en la casa Así no quiera me voy a sentir mucho más Porque me encanta ver mi casa limpia ¡Gracias! 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 Voy a condimentar un pescado que vamos a almorzar más tarde pero lo quiero dejar ya listo Mi amor Entonces lo voy a condimentar para después lavarle la cara a Leandro porque tiene sueño Entonces... ¡Ay! ¡Vamos a hacer eso! ¡Sí mi amor! Y me gusta picarlo pequeño Entonces... Cada uno en tres partes ¡Gracias! 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 Entonces un poquito de orégano Pimentón también lo voy a poner Cilantro Bebé Cebolla Perejil Ajo Pimienta ¿Quieres la pimienta? Un poquito de sal También le voy a poner Vinagre Un poquito Como lo voy a hacer hispanizado También le voy a poner un huevo Ya quedó Entonces voy a calentarle agua para lavarle su carita, cepillarlo y ponerlo a dormir Y ahora sí me voy a poner a lavar los pitos Y ahora sí me voy a poner a lavar los pitos ¡Gracias! 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 Y ahora voy a poner a hacer el pescado Y lo voy a empanizar con harina de trigo en lavarlo Y así es como queda la cocina después de haber hecho el pescado. El sartén, eso es súper sucio, se me regó toda la harina, pero ahorita no arreglamos. Ya el pescado está listo. Y Leandro está por aquí acompañándome que está jugando con su juguete preferido que es la cafetera. ¿Verdad mi amor? Voy a lavar el sartén porque los otros dos necesitan remojo. Así que primero el sartén y así se quita un poco el olor del pescado de la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así fue como quedó la cocina. Quedó limpia. Bueno, esto me faltó por fregarlo y lo que ya la ve. Voy a dejar la cocina así porque voy a sacar a pasear a Leandro. Lo voy a sacar caminando. Él le encanta caminar porque está un poco nublado. Deja de eso, mi amor. Vente. Mírate, mírate. Mírate, bebé. Este, está un poco nublado y no quiero esperar más para sacarlo porque no quiero que empiece a llover y entonces después no lo pueda sacar. Entonces prefiero terminar la cocina y la sala que es lo que me falta recoger más tarde. Bueno, este es ya el siguiente día. Ayer no les pude seguir grabando. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Quieres verte? ¡Qué hermoso! Bueno, este, como les decía, ayer no les pude seguir grabando. Entonces vamos a seguir el día de hoy. Primero voy a... Voy a organizar y depurar... Las últimas dos gavetas de este mueble que son las que tengo para los juguetes de Leandro. Quiero sacarle... Tengo que estar pendiente. Tengo que sacarle algunos juguetes que ya no usa y es basura que él tiene. Entonces vamos a hacer eso ahorita. Como ven, aquí está Leandro ayudándome. Vamos a ver qué tanto me deja hacer. Toma, bebé. Aquí está uno. Toma. Toma esto. Primero vamos a empezar por sacar todo. Mientras él se queda ahí, ayudándome a seleccionar. Y les quiero mostrar la gaveta. Pues está llena de pelusas y pelitos. Entonces vamos a limpiarla. La voy a limpiar con una toallita húmeda. Uy, miren esto. Pensé que estaba limpia. Y ahora voy a organizar los juguetes. Y a sacar lo que es basura. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué lo quieres voltear? ¡Ah! ¡Bebé! ¿Por qué lo quieres voltear? Bueno Por lo menos terminé de organizar Bueno, esto que está por aquí tampoco lo voy a botar Esto que está aquí fue lo que saqué para botar Unos lentes Este muñequito que ya se rompió Por aquí están las piezas y como son pequeñas Pues las voy a botar Una paleta de madera Y hasta una tapa plástica Entonces bueno Voy a botar esto Y Voy a Voy a ver si saco primero lo que está allí O guardo primero todo esto Baile, 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 baile Leandro le encanta bailar Bueno, en esta gaveta no había mucho que sacar Lo único es esa paleta Y está igual sucia de pelitos Esos son mis cabellos Se me caen un montón Vamos a limpiar No hay algo que está aquí No hay algo que te hea Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ya por último. voy a organizar este gabinete este gabinete este bueno tengo que organizar un poco mejor el papel higiénico el toallín y este darle una organizada y una limpieza así por encima pues vamos con este ahora aprovechando que mi bebé sigue dormido voy a ver si me da tiempo de organizarlo antes de que él se levante y me da una bolsa vacía y otra bolsa vacía y me da una bolsa vacía y otra bolsa vacía y otra bolsa vacía y otra bolsa de Así fue como quedó todo Ya lo organicé Y lo limpie Ya Leandro se levantó Pero por lo menos pude terminarlo Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Que haya sido de tu agrado Y te hayas motivado Que mi amor A él le gusta hablar Cada vez que yo empiezo a hablar A él le gusta hablar, ¿verdad? ¿Verdad, bebé? No olvides dejarme tu like Y tampoco se te olvide comentar ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no